Hola mi gente de YouTube, aquí FaroelMC con ustedes en un nuevo video El día de hoy vamos a reaccionar en vivo y en directo a este hilo que acabo de hacer Que lo voy a dejar en el enlace en la descripción del video Son los 6 juegos de Telegram que juego actualmente, son juegos divertidos, fáciles, sencillos Vamos a ir analizando cada uno de ellos y les voy a ir comentando más o menos como un breve resumen Así que nada, vamos con eso El tweet dice, actualmente les estoy dedicando mucho tiempo a los juegos de Telegram Estos se han convertido en una forma de pasar el tiempo muerto de nuestro día a día Algunos son altamente adictivos y le podemos sacar productividad en el futuro Acá debajo les contaré un breve resumen de cada uno de ellos Actualmente estoy en 6 Ya así, el tiempo me queda cortico, pero igual pues ahí le estoy metiendo lo más que puedo, ¿de acuerdo? Empezamos El primero es este de Binance, que está acá Digamos que en Binance, si no estoy mal, la monedita es Monvix En el cual el juego es sencillo, simplemente es entrar, es la garra Tienes ahí la garra, con el cual simplemente lo que tú vas a hacer es O sea, con la garra vas a ir cogiendo las moneditas Coge la monedita Sencillo, tan sencillo como eso Creo que es un minuto el tiempo Una vez acabes de recoger todas las moneditas que puedas Si agarras la piedra, no agarras la piedra Porque la piedra te va a quitar puntos Entonces intenta esquivar las piedras, agarrar nada más las moneditas Te va a dar cierta cantidad de puntos Y esos puntos pues son los que vamos a ir holdeando más adelante Es opcional, no es obligatorio, ni mucho menos Sin embargo, los que deseen apoyar sin ningún tipo de problema Pues en el hilo pues están los enlaces de referido Con el cual pueden entrar Para que ustedes pues empiecen a jugar el juego Y al mismo tiempo me estarían apoyando Es opcional, si quieren pues lo pueden hacer Me vendría joya, si no pues no hay problema Todo bien, todo copa, igual no pasa nada Igual vamos a seguir para adelante Igual vamos a seguir vacilando como lo hacemos siempre Seguimos El otro es Kuroro Ranch Kuroro Ranch Ah no, mentira El que sigue es Pixel Heroes Digamos que ellas sacaron su propio juego de Telegram Yo aquí pongo que es muy entretenido Es mi favorito Cabe destacar que bueno, todos estos juegos la verdad es que son muy intuitivos Son muy sencillos, muy simples O sea, es como muy difícil que uno se pierda O que uno no sepa qué hacer Y aquí bueno, la temática del juego es Más que todo Es ir farmeando igual Las moneditas de ahí O sea, tú le das Con el dedo al celular A la pantalla A las espadas Ahí vas a ir farmeando Este token que está aquí en la parte de arriba Vas farmeando Luego vas al GATCHAT Y en el GATCHAT O sea, te van a quitar de ese token Pero te van a ir dando De estos muñequitos que están acá Esos muñequitos también Tienen sus estadísticas Tienen rarezas raras Hasta místico También sirven para O sea, los puedes utilizar para pelear y combatir en el PVP Así que nada Yo por el momento tengo estos que están aquí Ya se los voy a mostrar igual Tengo en mis toys Creo que este es El punto más alto Creo que este es místico Y bueno, estos son como los más altos que tengo También los puedo utilizar Pues para pelear en la arena Y bueno, pues nada Vamos a seguir viendo qué más hay por aquí Aquí también pues les dejo el enlace Para que entren, lo vacilen y lo jueguen Perfecto Seguimos con Kuroro Ranch Este es el tercero que más estoy jugando Es muy entretenido La verdad Muy chévere Muy chévere O sea, se pasa muy fácil Yo creo que este también es de los más fáciles Creo que te toca escoger Un muñequito Todos estos muñequitos son como pokémones La verdad Todos son muy similares Son diferentes Pero es como que si fueran Una misma familia Un mismo grupo de muñequitos Entonces aquí lo único que toca hacer Es alimentar O sea, tú entras Farmea Vimos que te van a ir dando monedas pasivamente Farmea O sea, te gastas tu energía Farmeando estas cositas moradas Que después las vas a utilizar Para alimentar Alvis A tu bestia Luego pues Alimentas a tu bestia Y ya muchachos Prácticamente Eso es prácticamente todo Ya con las moneditas Pues vas a ir comprando mejoras Que te van a ir dando más monedas Y así sucesivamente Es más que todo Entrar Dar clics Ir progresando Y así más o menos Consiste en casi Los demás juegos Exceptuando pues Algunos Que ya lo vamos a ir viendo Pero más que todo es eso Es entrar Cliquear Progresión Vas holdeando El token Vas aumentando de nivel Y así sucesivamente Vamos a ver ¿Cuál sigue por aquí? Este es Elder Glade En resumen Yo pongo aquí Resumen muy resumido Candy Crush Acá debes enfrentar A más gente En partidas De un minuto O sea tú vas a pelear Contra otra persona Tienes un minuto Un minuto Para ganar la partida ¿Quién gana la partida? La persona que haga Más combinaciones Tipo el Candy Crush El que ponga Cuatro bloques No sé Azule Etcétera Pin pum pan El que haga más puntos Can y pues Va a ir también ganando puntos En esta partida Tenemos la suerte De que le metemos Una buena A nuestro rival Ahí metemos Las combinaciones Este es entretenido La verdad Muy entretenido Y marico Candy Crush O sea Candy Crush Candy Crush Ya mucho Y pues nada Ahí le voy metiendo Triqui Traca Traca Triqui Y bueno Ahí nos llevamos La win Muy divertido También la verdad También van a tener El enlace Para que entren Y lo jueguen El quinto Este es el más enredado People Este es el más enredado ¿Por qué? Porque la La ¿Cómo se puede decir? El juego Es muy lento Y es como Muy demorado Como que te coge Un poquito de delay Como que toca Tenerle paciencia Inicialmente Porque es como Muy pesado Creería yo Este es muy similar A Pokémon Los que jugaron Pokémon GO Es algo similar Obviamente Que no tienes que Buscar Pokémones En diferentes partes Tú simplemente Te metes En Pokémon GO Te salía como La Pokébola Tú la tirabas Tú la tirabas Y agarrabas El muñequito También le podías Poner una carnada O algo Que facilitara Capturar al Pokémon Aquí es igual Estas son como Pokébolas Tú aquí tienes Tu Pokébola Vas a tener Como una especie De carnada Y lo único Y lo único que tú Tienes que hacer Es como Poner la Pokébola Y ir capturando Igual los muñecos Las criaturas Que están ahí En ese mundo Tú lo vas a ir agarrando Mientras Vaya jugando Vas a ir mejorando Tus Pokébolas Que o sea Ahí las ponen Como trampas Para capturar Pues a los muñequitos Digamos que Las vas a ir mejorando Mientras más Alto sea el nivel De la Pokébola Pues vas a agarrar Mejores criaturas Vas a poder También mejorar La carnada Por así decirlo Para Entre las dos cosas Entre la carnada Y la Pokébola Pues capturar Monstruos Con Mejorrarese Entre otras cosas O sea que sean Más complejos Más fuertes De pronto Y esa sería La dinámica Igual todo esto Es un Resumen corto Si alguno de ustedes Quedan con dudas Si alguno de ustedes Quedan con dudas Pues simplemente Van al Discord O aquí en el stream En este momento Estamos en vivo Estamos en directo Pues y lo socializamos Luego vamos Con W3 W3 Es uno de los proyectos Más interesantes La verdad que este Está muy muy chill Este es como Cara o Cruz O cara Sello Cara o sello Así de sencillo Cara o sello Entonces tú aquí Tienes la moneda Cara Vamos a suponer Que es Ron Y sello Es Tom Entonces aquí tú Seleccionas O Tom O Ron Una vez tú le pisas A Tom La moneda gira Si sale Tom Ganas Yo puse Tom Creo Ah no yo puse Ronin Perdí porque salió Tom Aquí si puse Tom Salió Tom Gané Perfecto Ahí gané Igual Vamos a ir farmeando Token Y pues todo el rollo Fácil Sencillo Dinámico Y esos son los 6 juegos La verdad que los juegos Son fáciles Son sencillos Son simples Es entrar Dar un par de clics En tu tiempo muerto No sé Mientras estás en Bueno dependiendo De la inseguridad De tu país Mientras estás en En la camionetica En el autobús En el En el transmilenio En el metro En donde sea que estés Mientras estás No sé Esperando a alguien Mientras estás aburrido En cualquier momento Mientras estás en el baño De pronto Haciendo el 2 Vas a ir jugando Vas a ir Y es chill Y pasa fácil Y nada mi gente Esos son los 6 juegos Que estoy jugando actualmente Recuerden En la descripción del video Van a estar los enlaces No sean así Vale Métete en el enlace Apoya al pan a farol Como que no Claro que si Le da like al video Suscríbete Para que estés al tanto Pues al demás contenido Que vamos a ir subiendo Y nada Si llegaste hasta aquí Gracias a todo corazón Por ver